Yo stalkeo. ¿Tú stalkeas a quién? Cuando hay una chica que me busca, digo, vamos a ver qué tal. Soy Álvaro Loputo y esto es Tóxico o No. Y hemos salido a la calle para medir el nivel de toxicidad de la gente. ¿Y tú? ¿Eres tóxico? ¿Estás grabando? Conta ya, ¿no? ¿Sabes lo que es stalkear? Sí, claro. Es como perseguir a la gente, pero en redes, ¿no? Como mirar todas las fotos de alguien y todo eso. ¿Está bien? Eso que seca uno, o sea, lo que quiera. ¿Lo has hecho alguna vez? Claro que no. ¿Habéis stalkeado alguna vez? Sí, claro. ¿Está bien? Sí, que tiene malo. ¿Y habéis stalkeado alguna vez a alguien? Sí, claro. ¿Creéis que es bueno? No. Bueno, depende en qué momento estás haciendo. Es una pregunta muy ahí. ¿Tú stalkeas a la gente? A veces sí. ¿Por qué? Por aburrimiento, ¿eh? Cuando se aburrida en casa, digo, pues no tengo otra cosa que hacer. Meto Instagram, perfil falso. Todos lo hacemos. ¿Es estético? Yo creo que no. ¿Y con quién lo has hecho últimamente? Con pavas que me van saliendo así en recomendados, miro y digo, a ver si está bien o si no. Para cotillear. Sí, para safardear. Claro. Básicamente la culpabilidad al espiar es porque sentimos que estamos entrando en una intimidad, estamos vulnerando esa intimidad y esa privacidad de esa persona y entonces sentimos esa culpabilidad pero al mismo tiempo esa curiosidad. Sí que tiene ese punto tóxico porque si necesitamos conocer, averiguar, profundizar en alguien, ese punto puede ser negativo. Nos está diciendo que tenemos una carencia o que estamos intentando comprobar algo, en ese momento quizá tenemos que hacer el ejercicio del espejo, que es por qué estoy entrando, qué me está pasando, qué estoy necesitando encontrar. Yo no tengo Instagram. ¿Y cómo se vive? Desde que lo eliminé, redujo las horas de consumo de pantalla de mi móvil a la mitad. ¿Cómo se stalkea? Hay gente que nos dice con una cuenta falsa. A mí me da igual que vean que lo muero con la tuya. Y si se te escapa un like, ¿qué pasa? Pues lo quitas. Lo quitas rápido eso. Pero eso es una putada. Pero imagínate que yo me pongo con unos prismáticos a mirar la ventana abierta de alguien. Pero eso no es stalkear para mí de lo que estamos hablando nosotros en redes. Eso sería como un problema criminal. La mayoría del tiempo puedes stalkear a alguien porque te ha dado el consentimiento de que lo sigas. Si alguien no quiere que lo stalkeen, puede no aceptarte como amigo, puede hacer que su Instagram sea privado. Mi casa es mi casa y mi cuenta, si la tengo abierta, es una cuenta pública. Una casa no es pública. O sea, si alguien tiene el perfil en público, ¿por qué no le importa que la gente lo vea? Bueno, es que cuando tenemos un perfil abierto, en el fondo no estamos espiando. Sí que no es bueno estar constantemente comprobando, analizando si ha colgado algo, si ha hecho algo nuevo. Esa comprobación constante sí que es patológica. Pero el hecho de acceder a un perfil público, no estamos sabiendo nada que la otra persona no nos quiera mostrar. Esa persona está decidiendo qué intimidad exponernos, qué perfil quiere mostrarnos. Y por tanto, no hay ninguna falta de ética en principio. ¿Crees que esa persona enseña su vida real en su Instagram? No. Todo posturio. O sea, luego realmente Instagram es lo que tú quieres mostrar. Es todo mentira. ¿Y crees que esa imagen que ellas muestran es la misma que son en la realidad? No, pero no solo para mal, también para bien. Pero también hay gente que luego es mejor en la realidad. Yo he visto las dos cosas. ¿La gente cree que tienes una vida mejor en Instagram? Sí. ¿Tú eres más guapa en tu Instagram? Ah, no, yo soy guapa. No, no, pero sí que es verdad que hay a veces que las fotos engañan un montón. Yo subo el lado que quiero enseñar. Claro, cada uno muestra lo que quiera. Yo subo la parte buena. ¿Creéis que es bueno ver tanta vida buena en las historias de Instagram? No, para mí es una mentira. Y la gente que puede y lo tiene que lo disfrute. ¿Pero lo está disfrutando si está haciendo stories todo el rato? No, en eso coincido. ¿Crees que ver todas las vidas de los demás en Instagram nos va bien? Ah, no, Instagram es lo peor. Es malo para la salud mental, es peor para todos. Básicamente, si recibimos constantemente estímulos, lo que estamos recibiendo es un ideal. Es esa expectativa idealizada de lo que debería ser la vida perfecta. Fotos perfectas, experiencias perfectas, estados de ánimo perfectos. Toda esa expectativa, todo ese ideal lo comparamos con nosotros y entonces eso nos puede afectar negativamente a nuestra autoestima, nuestro sentido de la vida y nuestro estado de ánimo. Y un último mensaje para la gente que está súper enganchada a las redes sociales. Quedan lo que quieran, pero no dejen de vivir por estar mostrando su vida en redes. ¿Le quieres decir algo a esa gente que es súper falsa en su Instagram? Mostrar la vida de verdad, que trabajamos, que no coméis un super brunch, que coméis un bocadillo y un café por la mañana. Último mensaje para esa gente que stalkea o... Que no hagan sanamente y que no se vuelva tóxico porque no está buena. Un último mensaje para la persona que te está stalkeando ahora mismo. Que me avise porque a lo mejor me gusta y podemos entablar una bonita amistad. Vale, un último mensaje para esa persona que te esté stalkeando. Sigue stalkeando. Sí, a mí cuanto más me miren, mejor. Mi mensaje es que hagáis lo que queráis, que subáis lo que queráis a Instagram. Que no escribáis de nadie. Que os da igual. Siempre van a estar, exacto. En conclusión, que yo venía con la idea de que la gente pensaba que stalkear era súper tóxico, pero lo hace todo el mundo. El nivel de toxicidad en España está a petar. Así que me pongo la mascarilla porque es que no puedo más. ¡Suscríbete al canal!